Para mí es un placer y supongo que para José también compartir hoy con todos ustedes que han hecho el esfuerzo en esta tarde lluviosa de Madrid para poder, en fin, yo creo que muchas de las cosas que podemos hablar aquí se conocen, yo por lo menos no me considero una especialista en Prus ni en Fortuny, pero sí es verdad que desde esa asociación que acaba de presentar también Esther, pues un grupo de profesores, de entusiastas también, de diseñadores, de gente del mundo de la comunicación, hace ya cinco años nos llamó un profesor que sí que es verdad que estaba muy por la labor de reivindicar a Fortuny en Granada, que era su ciudad en la que nació, creó la pasarela Fortuny, está aquí Pedro Mansilla que estuvo en esos primeros momentos y yo pues me quiero acordar hoy de él aquí, se llamaba José Francisco González y él pues fue un poco el causante de que nos sumáramos a esta reivindicación. Y bueno, pues en los trabajos él ya no está con nosotros, falleció desgraciadamente, pero sí que pensamos en que el año que pasó el año pasado, en 2021, se cumplían los 150 años del nacimiento de Mariano Fortuny, convencimos al ayuntamiento para que nos apoyara en un programa muy ambicioso, es verdad que hemos tenido que trabajar con un periodo de pandemia y pospandemia y ha sido complejo, se hizo una exposición en Granada, una exposición yo creo que de las últimas que se han hecho es Fortuny Magnas, más de 400 piezas, imagínense lo que fue traerlas la mayoría de Venecia, también vinieron del Museo del Traje y bueno, y entre conferencias, cursos para profesores, la verdad que hemos movilizado a muchísima gente y cuando Esther, a través de una amiga común de Marifé Santiago, pues supo de toda esta iniciativa, pues rápidamente estuvo ahí atenta y nos dijo por qué no hacer algo, nos asesoráis en la relación Fortuny que ya la habían pensado ellos, y aparte pues yo le hablé que justo en esos días que hablamos en su momento, antes del verano, pues José estaba terminando de montar la película, que también lo fichamos, José Sánchez Montes es un cineasta, tiene una carrera ya de muchísimos años, yo creo que nos conocemos desde la adolescencia y para mí es un sello de calidad, porque es una persona que tiene una visión y una percepción, aparte de que es un conocedor de la historia del cine, pero trata el documental de una manera muy rigurosa, al mismo tiempo que bella, llena de belleza, y yo creo que ha hecho un trabajo fascinante, el día de la presentación, preestreno en Granada, el 16 de septiembre, pues fue la verdad un momento muy especial para todo el equipo, especialmente para él que tuvo casi diez minutos de aplauso, y eso pues la verdad que satisface y me imagino que él después lo dirá. Yo simplemente, para no hacerles a ustedes, porque me gustaría que fuera un poco conversar, he preparado una pequeña introducción, primero para situar al personaje, y aunque muchos de ustedes lo conocen seguro, pero no viene mal tener esos datos y después ya pues vincular a Proust con Fortuny, y a partir de ahí pues le daré la palabra a José, que él plantea también pues cómo se enfrentó a ese trabajo, y podemos después establecer un diálogo y si quieren ustedes participar. Lo primero que yo les propongo es casi un viaje por las ciudades de Fortuny, y en ese viaje lo primero es ver las raíces, ¿no? ¿Quién era Fortuny? Fortuny era una persona, Mariano Fortuny Madrazo, con dos apellidos, ¿no? Decía Guillermo de Osma, ¿quién es este señor con estos dos apellidos tan ilustres? Cuando él se enfrentó a unas prácticas que hizo en la Academia de San Fernando. Bueno, pues era, él nace en el seno de una familia de artistas, pero no de cualquier tipo de artistas, de artistas poderosos. Su abuelo, que es el Federico de Madrazo, señor mayor, que, bueno, pues era el personaje desde el punto de vista artístico más poderoso, director del Museo del Prado, pintor del Rey, y un hombre con una enorme influencia no solo en España, sino también fuera de ella. Él tuvo cuatro hijos, dos chicas y dos chicos, Cecilia de Madrazo, la madre de Mariano, su hermana Isabel, que era mayor que Cecilia, y los hermanos Raimundo y Ricardo de Madrazo, los Madrazo, que tienen una calle también aquí en Madrid. Bien, esta familia, una familia artística a la que se suma una persona humilde, pero de un gran virtuosismo, de unos grandes dotes para el arte, que era Mariano Fortuny Marsa, el padre de Fortuny. Bien, este es un poco el contexto familiar. Ellos, Mariano y Cecilia, se casan en Madrid, en la parroquia de San Sebastián, en 1867, y Fortuny en ese momento ya había conseguido irse a Roma, ganó una beca para irse a Roma, estaba residiendo allí, en la colonia artística que vivía allí antes de que se creara la Academia de España en Roma. Y bueno, pues en ese círculo artístico de los Madrazo, que también estaban por Roma y por París, conoce a Cecilia, aunque parece ser que al principio en quien se fijó fue en Isabel, la hermana mayor, pero al final terminó casándose con Cecilia, y estos son los padres de Mariano. En el momento antes de ir a Granada, ocurre una circunstancia muy interesante en la vida de Mariano, padre, que era la venta de este cuadro, el cuadro de la vicaría. Esta venta en Francia, en la galería de Goupil, el marchante, alcanza una cifra desorbitada para la época, 70.000 francos era el cuadro más caro que se había pagado en aquel momento de un artista vivo, y eso le dio a Fortuny una fama, y si ya la tenía, pues mucho más, le hace ser ese triunfador, esa persona a la que todos admiran, a los que todos idolatran. Quizás un poco esto también, hay que decir que en el carácter del Fortuny padre, le molestaba un poco toda esa corte, que casi que le impedía trabajar, y además ocurre en un momento en el que este tipo de pintura ya empezaba a anunciar unos cambios en la forma, en el modo del arte. Y ahí entra en juego un viaje a Granada. Este viaje se hace en 1870, dura dos años y medio, y ahí en Granada, que es una ciudad a la que acudían artistas desde el siglo XIX, desde principios del XIX, porque era una ciudad impregnada de orientalismo, con esa historia, ese peso también del pasado, una ciudad que se había conservado con ese mix cultural entre Oriente y Occidente, y una ciudad en la que muchos artistas, amigos del propio padre de Fortuny, estaban allí. Ahí tienen una fotografía donde se ve nada más y nada menos que a Enric Reynol y a George Clarín, junto con un artista local. Y esta fotografía indica también, en conexión con unas cartas conservadas, que son ellos, son ellos los que llaman a Fortuny. Ven a Granada, hay aquí una luz prodigiosa, acércate, seguro que consigues plasmar lo que buscas. Y efectivamente, buscando esa luz del sur, se instalan cercanos al Bosque de la Alhambra, concretamente esta es la Pensión Siete Suelos, que es uno de esos hoteles que están en el bosque, en el contexto de la Alhambra. Todavía existe el hotel de la derecha, el Hotel Washington Irving, no así la Pensión Siete Suelos, que se expropió porque estaba pegando a la puerta de Siete Suelos, y en ese momento el concepto de conservación pasaba por expropiar estas arquitecturas que estaban impidiendo la percepción del recinto amurallado. Y la Fonda Siete Suelos era el lugar donde habían estado sus amigos artistas y donde mucha gente ilustre también se había alojado allí. Ese bosque... No sé qué ha pasado. Ahora. Consta en el libro de firmas de la Alhambra que justo al día siguiente de haber llegado a Granada ya se disponen a visitar los palacios nazaríes, por la fecha, y bueno, a los pocos meses, bueno, más que a los diez meses de estar allí, o sea que fue concebido Mariano Fortuny ahí en el contexto alambreño, se puede decir de cierto modo que es un hijo de la Alhambra, pues nace en esa pensión, se bautiza en la iglesia de Santa María de la Alhambra, que tenía esta imagen, ¿no?, en 1871, y que también el padre, pues se han conservado algunos dibujos, ¿no?, de esta iglesia. Y en agosto, un poquito después de su bautizo, el abuelo Federico y los tíos, junto a otros amigos, hacen una visita para conocer al niño, y además se fotografían en la Alhambra, y como bien recoge José en la película, esta fotografía es la primera imagen que tenemos, el primer registro gráfico de Mariano Fortuny Madrazo, está en la esquina, con la niñera, ese niño, ese bebé, es la primera imagen que existe de esta estancia feliz también de los abuelos, que se fotografiaron por toda la Alhambra, en el patio de los leones, ahí está un poquito borroso, y luego, pues claro, ya con el nacimiento de Fortuny Hijo, ya tenían a la hija María Luisa, un poquito mayor, pues se queda pequeña la Fonda de Siete Suelos y cogen una casa en el barrio del Realejo. El barrio del Realejo no es el del Albaicín, que es el más conocido, pero es un barrio que tiene también casas importantes, y esta casa en concreto, que luego, al cabo de los años, como después diré, el propio Fortuny la graba, es una película que hace en el año 29, con un toma de vistas, pues va registrando todos esos lugares que su madre le había inculcado en la memoria, de que eran los lugares de su origen, en los lugares donde había aprendido a andar y donde vio por primera vez la luz. Y en ese sentido, esta es una imagen interesante porque no se conoce tampoco la casa, se destruyó, y tiene el valor añadido de que es la imagen tomada de un fotograma de la película del propio Fortuny. Durante este tiempo, en el año 29, había un café Fortuny, ya que existe ahí, como bien refleja ese cartel en la fachada. Y en este contexto, pues en esa casa y en ese barrio, el padre toma estos apuntes deliciosos de la familia, que se mezcla, ¿no?, en tono un poco popular, pero donde la paleta del padre ya se libera, es una paleta casi preimpresionista, y hace este tipo de cuadros muy de consumo personal. Y cambia también, introduce este tipo de escenas domésticas en las que va mezclando personajes históricos y personajes reales, y donde al fondo, en esa tapia, asomados, atentos a lo que se está realizando abajo, están María Luisa y Mariano. María Luisa y Mariano. El boceto que he puesto anteriormente era un apunte previo a este cuadro. Y también esa casa es la que Fortuny Padre pinta en estos dos maravillosos cuadros, el de la derecha en el Museo del Prado, que está firmado por el cuñado de Fortuny y por el propio Fortuny, porque lo dejó inacabado, y el de María Luisa en el jardín, con esa forma de trazar también los detalles, la anécdota del ciprés seco. Y bien, por razones que eran de tipo, bueno, pues realmente se les inundó el estudio que tenían en Roma, reciben un telegrama para que vaya a resolver los problemas que generaba esa circunstancia, y vuelven a Roma en el año 1872. Y ya Fortuny Padre no volverá de nuevo a Granada, que era su interés, existen cartas diciendo que había sido tan feliz ese tiempo que había encontrado no solo la felicidad personal, sino también el tiempo de propicio y el espacio de propicio para hacer esos cambios en su pintura. Fortuny Padre vivía en esta villa, en la Villa Martinori, donde también tenían su colección de arte, porque otra de las razones por las cuales viajó a Granada era para provisionarse de tesoros, de objetos artísticos de su colección, que era una de las mejores colecciones de arte islámico y también armaduras del Renacimiento, Espingarda, en fin, todo ese mundo que luego el hijo también, en cierto modo, va a heredar. Y en esa Villa Martinori hacían también este tipo de encuentros, esto es una paella que hace a Grasó de un pintor de Castellón, muy amigo de Fortuny, y las fotografías de cómo está ahora esta Villa Martinori, que sigue existiendo y que es un conservatorio de música. Esa villa estaba llena de los cuadros del padre, pero también de todos esos objetos que él iba atesorando, los jarrones de la Alhambra, también había multitud de cerámica y especialmente las telas, tanto alfombras como sobre todo tejido, en los que la propia Cecilia de Madrazo también era muy aficionada y se dice que la colección de tejido era más aficionada a Cecilia, era más propia de Cecilia que del propio Mariano. Esa especie de escenografías que creaba dentro de su estudio para ser fotografiada son muy conocidas y evocan muy bien ese mundo que luego el hijo va a reproducir en su propio taller en Venecia. Los últimos años, los últimos meses de vida del padre transcurren en Portici, en la playa de Portici, donde se aprecia perfectamente ese cambio luminoso en su pintura, prácticamente impresionista. Hay quien lo compara con Sorolla, cuando es al contrario, es Sorolla el que se siente bastante influenciado en su momento por el propio Fortuny. Y también se habla de que este niño de la derecha pudiera haber sido el hijo. Yo creo que la cabeza es del hijo, el cuerpo quizás es de un chico más mayor. Y el famoso cuadro también conservado en el Museo del Prado y que estuvo en poder de la familia durante toda su vida, que fue Los hijos del pintor en el Salón japonés. Un cuadro lleno de delicadeza, lleno de encanto, de japonismo, que se ha hablado más que de orientalismo y donde el propio Mariano y su hermana pasan esa siesta, ese verano caluroso y ahí está el niño, el niño Mariano entre telas, tocándolas, esos hilos de oro y de seda que luego le van a producir a lo largo de la vida también otro desarrollo artístico. su padre muere en Roma. Se habla mucho sobre la muerte del padre. En realidad, el padre padecía de dolores, fuertes dolores de estómago que le provocaban vómitos y también malaria, fiebres de malaria. O sea que, entre una cosa y otra, el caso es que muere con 34 años y, perdón, en 1874 con 33 años y ahí está enterrado en el cementerio de verano en Roma. La familia Fortuny, la viuda Cecilia, se marcha a París porque quizás en esa orfandad encuentran cobijo como siempre la familia y los hermanos de Cecilia estaban en París y allí se trasladan no sin antes haber hecho una subasta para muchos críticos de la vida de Fortuny pues también incomprensible pero bueno, realmente era de alguna forma hacer cas, estatus, no perder esa posibilidad de dentro de una familia que era burguesa dentro del arte y hubo dos subastas, una en Roma de todos esos bienes y otra en París posteriormente. Después Fortuny se encargaría de recuperar algunas de las piezas que se vendieron en esa subasta y ahí en París su tío Reinaldo yo creo que es un poco el que tenemos que pensar que fue el nexo de todo un mundo de una cultura artística que tenía que ver con la música con el teatro con la danza con todo ese París que en este tiempo de finales del siglo XIX y principios del XX pues tiene ya la experiencia de las grandes exposiciones internacionales, todos los inventos, todos los avances tecnológicos en el mundo de la luz eléctrica, de los dioramas, es decir, todo lo que representaba innovación y tecnología pues se exponían allí aparte del arte en sí y todo esto pues generaba una sociedad en muchas ocasiones también diletante con poder económico que además requerían pues de estos artistas para ser retratados, para también hablar de arte y en ese clima que luego por ejemplo Proust pues va a ser asiduo de esos ambientes pues es la primera figura que yo creo que hay que reivindicar como ese nexo Raimundo de Madrazo el hermano de Cecilia. Fortuny hijo también empieza a formarse como el padre porque tenía actitudes artísticas el abuelo cuando venía aquí en verano a Madrid lo llevaba a dibujar al Museo del Prado para que aprendiera de los clásicos y sabe que con nueve años hace un apunte de un cuadro del propio Velázquez pero en París donde aprende a pintar es con un amigo del padre con Benjamin Constant que no es tampoco un artista de primerísimo nivel pero si es uno de los orientalistas y a él pues cuando iba según unas memorias que se han mantenido inéditas durante muchísimo tiempo y en el catálogo de la exposición las transcribimos porque eran como el propio Fortuny hace una especie de biografía retrospectiva y habla en primera persona y dice que él cuando se iba al estudio de Constant pues se desviaba siempre al estudio de otro amigo del padre que por cierto era granadino Luis Ricardo Falero porque tenía la primera dinamo para producir luz eléctrica que hubo en París y eso al niño mariano le fascinaba bueno al joven ya con 14-15 años y esta fue una primera experiencia que le marcaría el hecho de tener esa posibilidad esa capacidad de ese prodigio casi mágico y ahí en París pues vivían pues fijaros en nada menos que en la avenida de los Campos Elíseos con el Arco del Triunfo al fondo o sea doña Cecilia por eso hizo caso está claro que no estaba dispuesta a renunciar a su estatus y en esa casa pues les visitó le siguió visitando don Federico y ahí están en la casa de París y doña Cecilia pues también en este mundo como digo artístico de ese París de fin de siglo pues ella también se codea fue una gran pianista y además una mujer que le gustaba la música y fue la que le introduce a su hijo en el gusto por la música aquí la vemos retratada por un gran pintor italiano Giovanni Boldini que le hace este magnífico retrato que está en el Museo de Boxart de Burdeo y que también forma parte de esos círculos a los que antes me he referido pero el que verdaderamente le marca además de esas primeras pasos en su orientación artística a Mariano Fortuny Madrazo va a ser Rogelio de Gusquiza el pintor Rogelio de Gusquiza era amigo de doña Cecilia y también un consumado Wagneriano Wagner representaba en ese momento el músico por el cual casi todo el mundo sentía pasión había revolucionado el mundo de la ópera en fin transportaba a todos los que eran capaces en ese momento de asistir a una ópera de Wagner con lo que duraban pues a un episodio de casi una sinestesia algo que fuera como conseguir el arte total a través de la música de la escenografía de la danza de todo y Rogelio de Gusquiza que se sintió muy atraído por ese mundo Wagneriano pues va a ser también el primero que lleve a Mariano Fortuny a un teatro y además le enseña no solo lo que se ve sino también lo que no se ve es decir todas las trasciendas y todo ese mundo interesante y fascinante del teatro y bueno en ese en ese contexto ellos llegan a Venecia en 1888 Prus va en 1900 va un poquito más tarde y en Venecia en un primer momento viven de alquiler pero muy a los pocos meses doña Cecilia compra un palacio un palacio en el gran canal y ese palacio es el palacio martinego y en él pues instalan toda la colección de telas ahí ellas reciben no son mujeres ni Cecilia ni su hermana María Luisa de alternar sino al contrario de recibir casi todos los artistas que pasaban por Venecia porque era una ciudad atractiva como sigue siendo ahora con menos turistas pero ya había bastantes en esa época y ahí era como su núcleo de interés de reunión ellas además al final de esas visitas que también les ponían unas meriendas que son narradas en algunas de las cartas y que se han conservado de distintas personalidades que podían vamos que acudían a ella José Luis Ser por ejemplo entre otros y cuentan que doña Cecilia y al final pues a los que resistían todo ese tiempo pues sacaba las joyas que estaban en un baúl y las iban sacando pues tapices renacentistas killing turco y bueno todas esas las piezas más señalas que guardaban este es el palacio martinego y el joven Mariano pues con una cámara de fotos empezó a tomar registro de esa ciudad a la que habían decidido irse a vivir se habla de que Mariano Fortuny tenía una alergia a los caballos y en París había muchos caballos en Venecia había menos por no decir ninguno y en ese sentido fuera por esa razón o por otra el caso es que Venecia para Fortuny fue un encuentro feliz el encuentro que al final pues le marcaría le marcaría toda su vida Fortuny se va a inspirar no solo en los grandes monumentos en los grandes canales sino también en esas callejuelas que le proporcionan efectos lumínicos una vez más la luz que llevará al grabado pero sobre todo lo que lo que sí que hace son fotografías panorámicas con esa cámara era una de las muchas que tuvo la que está abajo aquí tenemos una fotografía del Fortuny recién llegado a Venecia en la azotea del Palacio Martinengo y como decía en ese momento en 1891 que ya están en Venecia con Rogelio de Gusquiza se trasladarán a Veroz que es el sitio donde estaba el teatro que se había construido para poder desarrollar como Wagner quería sus óperas y ahí pues se hace un festival que todavía existe el festival de verano de Veroz donde se sigue representando a Wagner en versiones ya contemporáneas y donde ellos participarán en varios momentos en 1889 y van por primera vez pero luego también van en otra fecha e incluso llegan a conocer a la hija de Wagner que fue responsable del programa de uno de esos años y bueno él verdaderamente ese encuentro con Wagner fue fascinante y provocador en el sentido de que él piensa que la escenografía de la ópera no está al alcance de la grandiosidad de la concepción proyectual de la ópera que tenía Wagner y al principio pues empieza a trabajar muy influido por esas escenografías empieza a hacer de los personajes y de las escenas de las óperas de Wagner cuadros, bocetos llega incluso hasta hacer series y no solamente de los más conocidos el Parsifal Tristán Isolda o incluso el Oro del Ring y también hasta los maestros cantores de Enuremberg todos ellos los trató hizo esa escenografía y donde se dice que viene a ser como la réplica donde desde el punto de vista plástico Fortuny traduce esa idea de arte total es en esta obra inspirada en las escenografías de Wagner Las muchachas flor que tiene también pues una serie pero que con esta consiguió el primer y único triunfo internacional como artista plástico el propio Fortuny La muchacha flor inspirada sin duda en la danza serpentina de Louis Follier incluso lo dijo José además ha tenido la fortuna de introducir en el documental La danza de Louis Follier la bailarina americana que a través de su vestimenta pues consigue movilizar metros de tela y más que la danza y el cuerpo en sí es como mueve esas telas y produce esos efectos metamorfósicos a través del cuerpo En 1889 perdón en 1899 él se traslada al palacio martinengo este palacio martinengo primero alquila la buhardilla y poco a poco va a incorporar perdón Pésaro de Gleorfei gracias Pésaro de Gleorfei primero como decía alquila esa buhardilla que tienen a la derecha donde empieza a hacer sus primeras experimentaciones con estas escenografías y empieza a pensar en una transformación innovadora en el mundo de la escenografía a través de un soporte del cambio de los soportes en vez de ser bidimensionales piensa en hacerlos tridimensionales y luego a través de la proyección de sombras y de imágenes con luces indirectas y posteriormente difusas pues va a transformar esa forma de representación de las óperas me parece muy interesante también como él va ocupando este palacio ocupando entre comillas si se me permite desde la buhardilla a medida que se va quedando porque estaba fragmentado un palacio del siglo XIV gótico que en el siglo XIX pues ante la carestia de la vivienda estaba fragmentado estaba compartimentado y él va comprando y alquilando hasta hacerse con todo el palacio y lo convierte finalmente en su atelier en su casa como decía hace esas experimentaciones con maquetas que el documental de José lo tratas muy bien lo ha sabido captar muy bien ese mundo de investigación de luces de formas más de cambios y en esta maqueta que todavía se conserva por supuesto con el asesoramiento de ingenieros porque él no conocía todos los saberes obviamente no le importó contar con algunos colaboradores de la escala de Milán y como digo patentar todos esos inventos que eran cañones de luz con espejos que a su vez tenían fotografías de nubes para poder proyectar los espacios abiertos y generar ese mundo mágico que las óperas de Wagner querían no quiero entretenerme mucho en esto porque quiero contar la parte de moda y quiero dejarle la palabra también pero bueno todo el mundo conoce ese sistema Fortuny que dicho de un modo muy sencillo es una cúpula flexible de varias capas que se instalaba en dos teatros y que a través de una serie de formas y de cañones de luz pues iba cambiando la escenografía y haciendo más cortos los entreactos porque esto era un poco lo que él quería él decía que el tiempo que se tardaba en cambiar los telones planos cortaba la magia de la representación de las óperas de Wagner y se perdía esa sensación y a través de la fusión que se consigue con estos inventos pues al final se conseguía una escenografía mucho más luminosa y también más prodigiosa él tuvo la oportunidad de poder llevar a cabo distintas versiones de la cúpula Fortuny en este caso hasta un sistema portátil que luego sería adaptado por el teatro ambulante que pusieron en marcha en Italia el movimiento fascista pero quizás estos encuentros que decía yo antes que van a tener tanto que ver con los encuentros finalmente de Fortuny y de Proust pues esta mujer la condesa de Bern fue una de las propiciadoras de este encuentro la condesa de Bern era una mujer que hacía también tertulias en su casa tenía un teatro tenía un teatro pequeñito que luego además amplió y en esa ampliación del teatro que todavía existe porque es la actual embajada de Rumanía en París se instala el primer sistema Fortuny de la cúpula Fortuny hay algunas fotografías de esa instalación y además de la representación que se hace la performance con las bailarinas de la ópera de París donde aparece el primer el primer el prenda la primera prenda el chal noxos que realizarán y que vestirán parte del cuerpo de las bailarinas de París también los telones de terciopelo estampados con colores plateados inspirados en los motivos del azulejo que compró su padre en Granada el llamado azulejo Fortuny fueron los que ese inmenso telón cerraba la embocadura del teatro a esa primera función de París asistieron representantes de la AEG alemana y lograron cerrar un acuerdo con Fortuny para instalarlo en algunos teatros de Alemania lo que pasa que luego al final no se entendieron y Fortuny no estuvo muy contento con esa aplicación sin embargo si se llevó a la escala de Milán y hay registros de Antonio Flores el arquitecto Antonio Flores que reformó el Teatro Real de Madrid donde se previó instalar una cúpula Fortuny que finalmente por la guerra no se pudo llevar a cabo y bueno todo esto se patentó en París no me voy a entretener pero si quería en este ambiente artístico en el que luego tendrán esos encuentros Proust y Fortuny hablar de otras personalidades como fue Gabriel Etanuncio el gran poeta italiano y su amante y compañera Leonora Duce Leonora Duce era pues como la Sara Benjar francesa una mujer muy valorada en Italia y para la cual Fortuny hizo también muchas de sus vestuarios tanto el vestuario personal como vestuario escénico aquí tenemos una de esas túnicas a las que aplicó el sistema de elfos en los laterales con cuentitas también de cristal de Murano y que esa túnica se conoce con el nombre de túnica Leonora debido a esta mujer que fue para la quien la hizo y ya pues llegamos un poco a esta última parte que quería tratar que es el encuentro entre Proust y Fortuny y quien creemos que fue esa llave pues antes hablaba de Reinaldo perdón de Raimundo el tío el tío de Fortuny pues Raimundo se casó en segundas lucias con María Ann María Ann era una mujer venezolana de origen judío como su hermano Reinaldo Ann que vivieron en el París de la Belle Epoque y que gracias todo apunta a que fue esta familia la que eran muy amigos de Proust los que pudieron estar en ese punto de conexión de unión entre Proust y el propio Fortuny María Ann que he encontrado este precioso retrato que está en el Museo de Historia de Madrid que no lo conocía conocía el del Prado pero este no está la retrata Raimundo de Madrazo su marido pues como vestida se supone para ir a una fiesta de disfraz una fiesta de carnaval porque lleva el antifaz lleva un guante está con una blonda y bueno pues a la manera popular que podría ser de una fiesta popular también y María pues tuvo una correspondencia con Proust muy rica que está publicada y ahí en esa correspondencia está yo creo parte de la clave yo creo que se ve un poco borroso aquí yo no lo leo desde aquí pero lo voy a leer decía que en una de esas cartas le dice Proust la razón por la cual el escritor introduce a Fortuny en su novela la única persona real que aparece en las novelas bueno en la macro novela de siete de siete tomos que es a la busca del tiempo perdido dice no hablo de ningún artista porque es una obra no de crítica sino de vida pero es probable si dejase los últimos volúmenes tal como están que haya una única excepción y por razones de circunstancia de construcción literaria que esta excepción sea Fortuny o sea que en esta carta queda claro esa esa decisión no a ver y en esta novela que como saben tiene siete tomos fue escrita entre 1908 y 1922 después de en fin de una vida mundana y muy interesante y con todo ese de matices y de curiosidad del propio Proust no todas se publicaron en vida es decir hay tres que fueron póstumas entre ellas la prisionera y Albertín que es donde más referencias hay en la en la vida de perdón a Fortuny y las claves para entender esta magna obra sin duda están en la propia biografía de Proust yo no soy ninguna especialista en Proust y no me voy a meter en Berenjenal pero sí que quería comentar dentro de mis posibilidades de comentario por si a alguien le interesa él evidentemente su obra pues lo mismo que a Fortuny le fascina a Wagner pues a él le fascinó Venecia a través de la pluma de John Raskin John Raskin es uno de los grandes teóricos del siglo XIX además es padre del pensamiento conservacionista vamos a llamarle una de las tendencias del pensamiento conservacionista contemporáneo y además es que el propio Proust fue traductor de una de las obras de Raskin que fue la Biblia de Amiens o sea que fue un hombre que se atreve además a conocer en profundidad la obra luego por otro lado también los círculos en los que se movió Raskin por su vinculación con William Morris pues también fue editor de las siete lámparas de la arquitectura una de las obras de mayor influencia en el siglo XIX con todo ese mundo de los historicismos y del eclecticismo artístico y finalmente pues la de las piedras de Venecia que fue la obra que leyó Proust antes de ir a Venecia antes de ir en 1900 el año principio del siglo a Venecia y es una ciudad que la menciona casi cien veces es decir si a Fortuny lo mencionará me parece que más de 20 referencias a obras de Fortuny a vestimentas de Fortuny pues lo dejo aquí sí quería decir y eso José lo ha reivindicado mucho que el Delfos que es un poco la pieza que une a Fortuny y a Proust como bien expone la exposición aquí el Delfos es una creación de Henriette y Grimm la esposa de Fortuny pero que por razones del registro de ese concepto también que tenía Fortuny de piezas únicas y de propiedad yo esto personalmente me van a permitir un comentario creo que seguro que tenía que ver con la cantidad de falsificaciones que hicieron de la obra de su padre yo creo que él estaba obsesionado con esa falsificación de la obra del padre y registraba prácticamente todo lo que hacía aparte ya del concepto más tecnológico científico de la patente y del invento pero yo creo que no sé si existe algún otro ejemplo en la historia de la moda de haberse registrado como propiedad intelectual un diseño y un procedimiento para hacerlo está claro que este era el secreto que ellos guardaron como matrimonio porque tampoco hay que quitarle mérito al propio Fortuny en la concepción del propio Delfos es probable que Henriette y el encuentro con Henriette sin duda es clave para que él oriente también parte de su creatividad hacia el mundo del vestuario y del mundo de la moda pero obviamente Fortuny es mucho más que un estilista es mucho más que un diseñador y Henriette sí que tenía esa capacidad y eso es conocimiento del detalle del gusto por las telas y conocimiento también lo mismo que él de otra manera y esa conjunción yo creo que fue una conjunción feliz a José le gustó mucho también reivindicar esto y en el documental esta fotografía tan bonita de Henriette Negrín entintando los tampones de madera para las estampaciones de terciopelo en su taller y aquí he puesto los dos el noxos como prenda que tuvo algunos noxos tuvo hasta 4 metros de tela llamado así por esas referencias al yacimiento de Gnosos en Creta que se había encontrado hacía poco tiempo y cuyos motivos naturalistas simplificados son tomados por fortuna interpretados para decorar esas prendas que por otro lado también sin duda tienen algo que ver con las referencias de las Tanagras de las figurillas helenísticas griegas que se encontraron en el yacimiento de Tanagra que por eso se llaman así que son de barro hay algunas en el Museo Arqueológico Nacional muy bonitas como esta de aquí de la derecha que tienen todavía restos de policromía y donde se puede apreciar ese tipo de peplo que era el manto que las mujeres griegas entregaban a la diosa Atenea y que con todos esos pliegues no inspiradores del Delfos y el Delfos que él también lo dice que cuando viajan a Grecia y visitan en el propio santuario de Apolo en Delfos el yacimiento y esta escultura de la origa pues está claro la inspiración no hace falta que dé demasiadas claves está ahí los dibujos registrados el sistema de plisado a través de tubos de cerámica caliente a los que son sometidos la seda que luego es muy sencillo son cuatro piezas cosidas que casi ni se notan las costuras unidas por los hombros y ya se puedan ajustar al cuerpo de la mujer y Guillermo de Osma que ese sí que es el especialista en Fortuny nada más y nada menos que tiene uno de los muestrarios de color de los Delfos de Fortuny que pena que se vea tan borroso pero Fortuny en el fondo ofrece la oportunidad de liberar a las mujeres ¿no? con este 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 invento hoy se sabe que estaban preocupados también en ese momento había ya las feministas inglesas empezaban ya a reivindicar la liberación del cuerpo femenino que estaba produciendo verdaderos problemas de salud con los corsés y las crinolinas y había todo un movimiento muy minoritario pero sí reivindicativo de la necesidad de darle al cuerpo de la mujer una cierta libertad que permitiera al menos poner coto a esos problemas de salud que se estaban dando de fracturas de costillas por ejemplo o también el peso ¿no? por el peso que alcanzaban algunas algunas prendas ¿no? sea por esta razón sea también por la influencia de las pinturas de los pintores ingleses como Alma Tadama amigo también del padre de Fortuny o Leighton sobre todo que hacen y recrean un tipo de de sociedad como ellos se imaginan que pudo ser la sociedad griega de la época de la época histórica sean todas esas claves el caso es que Fortuny si las conoció desde luego si no las conoció es una casualidad ¿no? si las conoció desde luego sí que podemos decir que son inspiradoras ¿no? para llevar a cabo esta maravilla de pieza que he podido tener el lujo de tocarla es verdad que mínimamente porque fue cuando la exposición pero es que era como como una sensación ¿no? de la ligereza el sonido que tiene también la propia tela Esther tú la has podido tocar también imagino a la hora de ponerla ahí y sobre todo la belleza ¿no? la belleza que encierra esta pieza una pieza que también en la obra de Proust yo creo que la elige para darle ese tono o esa capacidad sensual a la mujer ¿no? a la prisionera Albertín ¿no? que representa también ese símbolo de lo sensual y de lo sexual y entonces esta prenda tocando la piel es muy sugestiva en las páginas escritas por Proust y la caja ¿no? la caja yo con esto lo voy a dejar la caja donde las clientas de los Delfos recibían esta prenda que tenía que ser mantenida retorcida como si se enroscaran en la propia caja para mantener la delicadeza de los pliegues en ese packaging también muy moderno por supuesto que las mujeres que usaron estos Delfos no eran mujeres que salían con ellos a la calle al principio eran mujeres que recibían en ese concepto también muy de Cecilia Madrazo de recibir en la casa y al principio los Delfos se usaron para recibir y decía que lo voy a dejar aquí aunque tengo más imágenes para no ya llevo mucho tiempo hablando pero sí Guillermo de Osma siempre pone esta foto de la izquierda porque es una foto del año 1907 el Delfos ellos empiezan a hacerlo en 1906 y lo registran en esa misma fecha quiere decir que es uno de los primeros Delfos que hay y ya ha cruzado el charco ya está en América Selma Shubar que está fotografiada por su hermano que era Alfred Steghling un gran fotógrafo de principios de siglo americano pues ya luce un Delfos maravilloso dorado que además ella se lo complementa con un cinturón de flores de terciopelo y es un traje temporal como siempre se ha dicho porque está fuera de moda y eso yo creo que conecta también con Proust a la busca del tiempo perdido es una capacidad que tiene la obra de Proust de evocar a través de la magdalena que es el caso más conocido pero también hay miles de referencias a Venecia pero el traje de las 20 referencias más de 20 referencias que hace Proust al Delfos de Fortuna y a otros trajes porque no solamente es al Delfos sino también hay también capas hay referencias a las pinturas que se ven en la Galería de la Academia como digo es un traje atemporal fuera del tiempo evocador fuera del tiempo como también lo demuestra el hecho de que la señora William Wedmore una aristócrata americana pues en el año 35 siguiera usándolo muchas más mujeres por supuesto en Ría y aquí hay una obra de Alma Tadama que antes decía y aquí para terminar ya sí o sí he sacado de la obra de Proust una frase que me ha gustado mucho y es la que describe que los Delfos se ceñan al cuerpo como las escamas de una sirena aludiendo a ese brillo que tenía que se consigue que hoy sabemos que es por la clara de huevo que le usaban para darle esa prestancia también a los pliegues esa sutileza que no tiene rígidez pero le daba ese brillo como una segunda piel que además tomaba la forma del cuerpo y luego también en la obra de Proust los vestidos de Fortuny es como un leis motín en el tomo de la prisionera sobre todo esto se ve y donde describe un Delfos que era azul y dorado que además parece ser que lo compró y que estaba forrado de rosa y además realiza una descripción muy pormenorizada que respondía a un conocimiento que me ha llamado muchísimo la atención porque no solamente lo describe sino que el papel que ahí ejerce Proust es casi de un investigador y por las cartas de María y de otras amigas les pide por favor que profundicen que no se quiere quedar en una descripción como sencilla descriptiva sino que profundicen hasta el más mínimo detalle porque quiere saberlo bueno José me he extendido mucho pero como no hemos visto la película teníamos que contar alguna cosa entonces ahora te voy a pasar la palabra perdona porque me he extendido demasiado pero bueno buenas tardes muchas gracias por venir creo que podemos poner quizá el trailer de la película ahora Fortuny y Madrazo Es la ciudad que acoge la orfandad de Mariano Fortuny Y es ahí donde él ve que no hay límites a la creatividad Suena un tren, el tren camino a Bayreuth Un lugar que te cambiará el curso de la vida La teoría de Wagner en el fondo es muy sencilla El arte no es la pintura por un lado, la música por el otro, la literatura por el otro En 1890, durante una representación de la ópera del oro del ring en Bayreuth Me imaginé por primera vez el cielo proyectado en un fondo esférico Que ocupaba todo el escenario Y ese lienzo va a ser la cúpula Fortuny Mariano cuando arriba a Venecia Es inmediatamente enamorado de esta ciudad Y las fotos de Venecia que él hace o en Góndola Mandando por esa ciudad tan extraordinaria Son realmente maravillosas, ¿no? El encuentro se produjo antes del final del siglo Adel Henriette Nigrin Todo el mundo comienza a prender una otra dirección Delfos, una creación visionaria Inspirada en el auriga del carro de Apolo Una prenda inmortal que os otorgó la fama internacional Cuando el patenta deja una nota Diciendo que la realmente inventora del Delfos es Henriette Lo que es increíble es lo rápido Esos trajes empiezan a tener éxito Fortuny va a ser descubierto, redescubierto Por gente muy joven La generación de Julie Christie, de Isaac Miyake El mundo merece Fortuny Y la belleza que él ha ayudado a traer a él Bueno, es un pequeño resumen Si quieren ver una versión corta de la película Porque la película realmente dura 80 minutos La versión corta está en Televisión Española La pueden ver en el programa Imprescindible Y creo que estará un tiempecito todavía Allí donde pueden verla Yo después de lo que ha hablado María del Mar Poco tengo que decirle Quizá lo único que puede tener más interés Es yo abordé la película desde una perspectiva de creación Realmente me parecía que para hacer algo Sobre unos personajes tan creativos Como Mariano y Henriette Yo tenía que aportar algo que en cierta medida No desmereciera de lo que ellos habían hecho Y entonces desde el principio tenía claro Que quería tener a una actriz Que volara a lo largo de la película Que no representara exactamente nada Ni era Henriette Ni era un personaje de aquella época A veces un personaje actual Pero que representara el valor de lo femenino En Fortuny y en Henriette Negrin Y para ello conté con Nerea Barros Yo había trabajado con Nerea Barros En la Isla Mínima Y en cuanto se me ocurrió esta idea Se lo propuse Y ella aceptó encantada Ella ganó un Goya por la Isla Mínima Y cuando empezamos a hablar de ese personaje Y de lo que era hacer una película Sobre alguien del principio del siglo XX Siempre nos entra la preocupación por las imágenes ¿Qué imágenes vamos a tener? Y sin embargo aquí lo que he encontrado Ha sido una sobreabundancia de imágenes O sea había montones de imágenes maravillosas Y lo que ha habido que hacer es seleccionar esas imágenes Porque verán que lo ha comentado María del Mar Se han descubierto y estaban inéditas Casi 100 rollos de películas pequeñitas Que había filmado el propio Fortuny Hay miles de fotografías Hay todo lo que son sus estampados Es decir, había una cantidad de información visual Que me permitía realmente zambullir al espectador en ese personaje En lo que realmente tiene más relación con lo que venimos a hablar aquí Que es, yo no soy tampoco un experto en Proust por supuesto Pero cuando me enteré de esa relación Porque claro, yo no conocía a Fortuny Como el 99,99% de la gente Cuando empecé a investigar en la figura de Fortuny A partir de conversaciones con María del Mar Pues a mí me parecía que esa relación de Proust Esa fascinación del que probablemente es el más importante De los escritores en lengua francesa Por un personaje que estaba metido en un palacio en Venecia Eso tenía mucha enjundia Y entonces decidí que había que hacer una secuencia específica En la que se leyera un fragmento de la prisionera Lo leen Jean Yves Paté y Nerea Barros Cada uno en su idioma Pero además es que nosotros fuimos a filmar esa secuencia En la localidad natal de Proust Y además tuvimos la suerte de hacerlo en aquella casa Que es un castillito Que inspiró a Proust para que fuera la casa de Swan Entonces dentro de esa casa es donde Nerea y Jean Yves Leen este fragmento de la prisionera Y luego él como un historiador que estaba bastante Es experto sobre todo en Rinaldo Ann Pero también en Proust Pues nos estuvo contando la fascinación que había tenido Que había ejercido Venecia sobre Proust Y le dedicamos unos cuantos minutos importantes Yo creo en la película A esa relación Que viene efectivamente de que Rinaldo Ann Es amante de Proust Y además es hermano de la mujer de Raimundo Y entonces ahí había una ligazón importantísima Que hace que cuando Proust va a Venecia Visite la casa de Fortuny Y además no solo la visite Sino que Fortuny le vaya enseñando Todo aquello e invento Que había estado haciendo Y entonces la linterna mágica Un montón de representaciones También fotográficas Que se hacían en casa de Fortuny Tuvo la ocasión Proust de visitarla A mí me parece que esa relación Fue realmente muy intensa Y creo que lo que ha estado comentando María del Mar Refleja ese mundo Ese mundo de una Venecia Que además me imagino que En algún momento de la película Eloy Martínez de la Pera Dice que París era una ciudad moderna Pero realmente Venecia era el lugar Donde iban a tragredir Donde iban a vivir en libertad Y entonces esa fascinación por Venecia Captó también a Marcel Proust Y yo he tenido el interés De reflejarlo en la película Y no creo que tenga mucho más que decir Después de toda la explicación De María del Mar Quizá lo único que pueda añadir es Supongo que lo saben Pero cuando muere Mariano Fortuny Su mujer Henriette Se queda con ese gran legado Durante bastantes años Y el legado La parte patrimonial sigue siendo de ella Ella se lo ofrece al gobierno español Incluido el palacio de Pésaro de Orfei Y el estado no lo acepta El estado español Y pasa a ser propiedad de la comunidad de Venecia Y la fábrica A la fábrica llega otra gran mujer Elsie McNeil Que había sido la marchante de Fortuny En los Estados Unidos Que se encarga de la fábrica Y que la lleva adelante Fabricando los algodones estampados Hasta la actualidad En la que una familia de Egipcio Cuyo padre era el abogado de Elsie McNeil Acabó quedándose al cargo de la fábrica Y están celebrando los 100 años De la creación de la fábrica de la Judeca Y creo que no debo decir mucho más Porque ya ustedes Pero sí estaríamos encantados De que nos preguntaran O comentaran cualquier cosa Que les pareciera Y ahora ayer Y ahora ayer